Hola Víctor, soy Susana Falcón de El Desmarque. Para jugadores jóvenes como tú, ¿crees que supondría una gran mancha en vuestra carrera deportiva el haber participado en el descenso a segunda división B de un histórico como el Depor? Sí, yo creo que sería una gran mancha en nuestro currículum, sobre todo en mi caso, un descenso, primer año profesional, un descenso puede marcarte para toda la vida, pero bueno, de momento no está todo decidido, hay opciones para que eso no ocurra, así que vamos a luchar por ellas. Hola Mallejo, Oscar Martínez de Radio Marca. Tal y como se ha puesto todo, ¿salvarse ahora mismo consideras que es un milagro? No, un milagro para nada, porque hay opciones reales y bastantes de que nosotros ganando nos podamos salvar. Al final, en la última jornada puede pasar cualquier cosa y nosotros yo creo que consiguiendo los tres puntos pues tenemos muchas posibilidades de que si algún rival no gana, podamos salvarnos. Buenos días, soy Eugenio Cobas de La Opinión. Quería saber cómo está el vestuario anímicamente después de lo de ayer y también a qué se agarra para pensar que la salvación es posible, qué motivos tiene para creer. Muchas gracias. Bueno, pues el vestuario evidentemente triste por la derrota de ayer, pero bueno, en el momento en el que acabó el partido, los capitanes hablaron, habló el míster y todo eso, pues yo creo que tuvimos claro que no era momento de estar fastidiados, era momento de venirse arriba, de pensar en el siguiente partido y bueno, pues eso es lo que creo que tenemos que hacer. Y bueno, pues seguir trabajando, pensar en el día del Fuenlabrada que va a ser el partido más importante de toda la temporada y agarrarnos a cómo lo venimos haciendo después de la cuarentena, que quitando estos tres partidos, yo creo que lo hemos hecho muy bien, hemos jugado bien al fútbol, hemos hecho victorias y al final pues nos han venido estos tres tropiezos que evidentemente nadie contaba con ellos y después de cómo iban las cosas no contábamos con que llegaríamos a la última jornada, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser fuertes mentalmente y el día del Fuenlabrada pues ir a tope. Muy buenas Víctor, Mar Vázquez para Somos Deport Comunicación. La salvación ya no es una cuestión de números, es una cuestión de fe y me gustaría pues pedirte un mensaje de optimismo para el aficionado. ¿Qué le dirías al hincha del deportivo para que el lunes a las 9 se siente delante del televisor? Bueno, pues le diría que en diciembre estábamos mucho más hundidos que ahora y con muchas menos esperanzas que ahora y bueno pues llegamos a la última jornada con opciones de salvarnos que sinceramente era impensable con 12 puntos a punto de acabar la primera vuelta y si es verdad que lo hemos tenido ahí y lo hemos dejado escapar y llegamos a la última jornada con esa presión incluso no dependiendo de nosotros mismos pero bueno, como te digo al final el deportivista yo creo que nunca se rinde, siempre cree hasta el final y no tengo ninguna duda de que la afición pues confía en que nosotros podamos conseguir la victoria. Sí, Mollejo, Oscar Martínez de Radiomarca, el deporte ha pasado de depender de sí mismo en los tres últimos partidos a tener que ganar o bien una combinación que le valdría con el empate pero tener que esperar marcadores de lo que suceda en otros campos. ¿Hasta qué puntos puede condicionar el próximo lunes el tener que estar mirando para lo que pase en otros terrenos de juego y sobre todo qué explicación se le puede dar a este cambio de dinámica? Gracias. No, nosotros vamos a ir a lo nuestro, vamos a intentar conseguir los tres puntos y luego ya lo que pase pues lo que tenga que pasar que pase, nosotros estamos centrados en nuestro partido, evidentemente pues siempre tienes un ojo mirando lo que pase en los otros partidos pero bueno, yo creo que nosotros consiguiendo los tres puntos y los equipos que están por encima de nuestro ahora mismo pues tienen partidos también complicados como nosotros lo tenemos evidentemente, pues yo creo que tenemos opciones de poder salvarnos. Eugenio Cobas, la opinión. Después del partido contra el Huesca, ¿qué explicación le das al rendimiento del equipo tan malo en los siguientes tres partidos justo en el momento en el que se jugaba el objetivo? ¿Cómo explicas ese cambio tan radical? Gracias. Pues cambios en los partidos, en los estados de ánimo, antes teníamos claro que teníamos que ir a por las victorias, fuimos, 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 fuimos un equipo y al final pues conseguimos los tres puntos. Ahora, evidentemente, sobre todo en los primeros partidos, no creo que pasas ayer, pero sobre todo en los primeros partidos, pues tuvimos ese punto de relajación, al final pues no logramos ni conseguir un empate y bueno, el otro día contra el Extremadura yo creo que fue el más claro ejemplo de que pues no podemos ni empezar tan bien los partidos ni acabarlos tan mal. Entonces, bueno, pues como te digo, encontrar un equilibrio y lo llevaremos a cabo contra el Fuenlabrada. Sí, María Josca Martínez de Radio Marca. Después de verse en diciembre casi descendido, de haber resucitado el equipo a nivel deportivo, de estar cerca de la salvación y ahora verse que no se depende de sí mismo a falta de una jornada, ¿sería el descenso quizás el final más cruel para una temporada ya que ha sido muy cruel con vosotros, con la afición y con todo el Real Club Deportivo? Gracias. Bueno, pues evidentemente sería muy cruel, ¿no? Un descenso siempre es jodido, pero bueno, como te he dicho antes a todas las preguntas, nosotros vamos a luchar hasta el último minuto y bueno, ya te digo que el equipo está convencido de que se puede hacer, que es lo más importante, se tiene mucha fe y bueno, pues iremos a por ello. Gracias, Vito. Venga.